¿Qué es la gran concentración de la tierra? Tenía en algunas partes una lógica de colonización y en otras partes una lógica mucho más desarrollada, casi de enclave productivo, como en los casos de América Central sobre todo, versus la gran hacieta tradicional, más grande, o sea que basada en una lógica casi campesina de explotación, basada en la dominación de la tierra pero también de la gente que trabajaba en ella. Sin embargo, este gran latifundio tenía como una regla que se llama la economía moral. Entonces en estas grandes haciendas había una serie de reglas que manejaba la interrelación entre los trabajadores y el patrón. Que estaban compensando ellas. En estas reglas que tenían que ver con la forma de trabajo, de la cantidad de días de trabajo, a cambio de algunos pequeños apoyos en caso de necesidad. Era una explotación, vamos a decir así, entre comillas, endulzada. en algunos casos entonces es a partir del cuestionamiento de este modelo de explotación que se generan una serie de conflictos al interior sobre la gran propiedad y termina en muchos países en reformas agrarias entonces quizás valga la pena señalar que este cuestionamiento al modelo no se da tanto por no se da solo por un reclamo de los campesinos que trabajaban en la tierra sino también por los propios procesos de modernización del capital y de la propiedad que impulsaba a que, digamos así los patrones rompan el pacto de la economía moral cuando los patrones quieren convertir a sus trabajadores campesinos de llanaponas en proletarios sin acceso directo a la tierra entonces se generan una serie de conflictos que van a terminar desbloqueando en varios países a estos procesos de reforma agraria la siguiente versión entonces, y la reforma agraria es un proceso largo en América Latina entonces ahí hay un pequeño cuadrito que tiene en qué año se desarrollan las reformas agrarias en todos los países en algunos de nuestros países comienzan por independencia en el Uruguay con la Revolución Mexicana y luego Bolivia es la primera reforma agraria de América Latina digamos la primera reforma agraria moderna que se basa en un proceso básicamente de expropiación y distribución de tierra a sus trabajadores en modalidades diversas entonces ha habido reformas agrarias más de izquierda y más de derecha más redistributivas y menos redistributivas la reforma agraria del Ecuador por ejemplo expropiaba pagando o sea, no terminó de cancelar la propiedad etcétera o sea, había diversas la reforma agraria de Perú en el 69 esta casi fue una de las más radicales la reforma agraria de Nicaragua y Salvador son parte de los procesos de paz o sea, son cada una de estas reformas se dan en diferentes contextos ahí están en el centro el gran aumento de reformas agrarias en América del Sur son los 60 en ese caso Bolivia es un precursor de este gran proceso en el nuevo contexto hay los cuatro elementos que son comunes con lo que pasaba anteriormente en la época de la hacienda la primera la inversión de empresas extranjeras en pos de recursos de producción y también extractivos en la segunda la exportación de materia primas sin su correlato en procesos industriales las haciendas anteriores hacían lo mismo solamente producían y exportaban materia prima tanto en Perú en Colombia en Brasil en América Central etcétera que no tiene un proceso de industrialización y de agregación de valor del producto una cuarta una presión sobre la tierra comunal campesina e indígena y una quinta una ausencia de regulación o control sobre estos terrenos de empresas entregados en propiedad o en concesión digamos así estos cuatro elementos que en realidad estaban presentes antes pero en un mundo vamos a decir así medio ciudadano no le extrañaban a nadie reaparecen y se recrudecen en la última década de la siguiente forma pero este nuevo proceso tiene también algunas diferencias importantes respecto a lo que fue el periodo anterior previo a la Conforma Agraria entonces una primera gran consideración es decir en este mundo contemporáneo las reglas no son estrictamente nacionales sino globales entonces esta lógica de apertura al mercado ha terminado siendo internalizada en la mayor parte de los países quizás no es el caso de Bolivia no es el caso de Ecuador Ecuador no es cierto punto pero otros países como Colombia Perú Centroamérica etcétera adoptan estas reglas de libre mercado como parte de las reglas internas de los países esto se ha traducido en parte de las legislaciones de los países entonces las reglas de juego no son las mismas que las de antes se fijan tenemos 54 prácticamente 55 millones de hectáreas saneadas y tituladas de las 106 que tiene que sanear y titular el INRA hasta el año 2013 para 310 mil beneficiarios la mayor superficie ha sido hecha en estos últimos 5 años en esta gestión del presidente Evo Morales y las las anteriores gestiones han hecho 9.3 la mayor superficie pues se ha saneado y titulado está en el departamento de Santa Cruz que es más de la tercera parte del país tiene 37 millones de hectáreas de las cuales ya 21 están saneadas y tituladas es un avance muy importante ustedes saben que cuando se ha concluido el año 2008 esto ya está cerrado a partir de este año y lo más lo más atrasado es Tarija que han logrado salir de titular un millón de hectáreas de las 3.7 millones que tiene es importante mencionar que en estos primeros tres meses se lograron avanzar 3 millones de hectáreas más ya concluidas en algunos casos están tituladas en proceso de firma en Palacio o en algún caso impugnadas ante el Tribunal Agrario pero que son trabajo concluido de parte del INSRA en 40 años dotó tierras de manera gratuita en 57 millones de hectáreas y en muchos casos con dificultades por ejemplo acá en Santa Cruz en varias provincias el ex Consejo de Reforma Agraria dotó más tierras de la que tenía una provincia por eso es que han habido sobreposiciones de expedientes y se ha tenido mucho conflicto ¿por qué? porque los procederos se hacían en gabinete no se hacían en campo entonces ese es el otro dato importante es decir que en estos 14 años casi 15 años de vigencia de este proceso a partir de la ley 1715 profundizada por la ley 3545 se ha hecho prácticamente más que en 40 años de vigencia del anterior proceso no se ha hecho pero así que lo que lo que lo